Seguimos desde Acadranova con 30 años más de Apresit y en este caso charlando con el ingeniero laborónomo Jorge González Montaner, realmente una persona que sabe muchísimo de cultivos de trigo y en este caso nos explica todo el seguimiento paso a paso para lograr un cultivo de calidad y con alto rendimiento. Vamos a disfrutar la entrevista con el señor Jorge González Montaner. Bueno, me invitaron hoy al Congreso de Aprecid a hablar un poco de la situación del trigo y la evolución y las recomendaciones básicas en nutrición y sanidad para el cultivo de trigo. Yo soy ingeniero agrónomo doctor en ciencias de París-Griñón y soy coordinador de la zona Marisierras y de los grupos de Fundacrea a nivel nacional. Bueno, mira, primero tendría que decir que esta es una de las zonas que tiene más potencialidad en lo que hace al cultivo de trigo porque conlleva la oportunidad de tener una temperatura intermedia entre lo que pueden ser los golpes de calor fuertes de las zonas al norte y las zonas más frías donde las heladas pegan muy fuerte. Entonces térmicamente es de las zonas más aptas. Por otro lado tiene como particularidad la participación de la Napa que en muchas de situaciones asegura una cantidad de agua muy suficiente sin necesidad de que tengan que llover enormidad de cantidades de agua que generalmente tapan poros, enferman y quitan radiación. Así que yo diría que de las zonas con más potencialidad es la zona de Teodelina hacia acá, hacia la zona de Lincoln y la otra zona, la zona de Madariaga donde también tenemos excelentes potencialidades en lo que hace al cultivo. No, el cultivo se adapta perfectamente a la a la siembra directa. Lo que hay que tener es muy en cuenta, hoy en día hemos crecido mucho en la superficie de cultivos de cobertura y hay una fuerte participación del centeno en muchos de ellos y hay que tener mucho cuidado con las enfermedades del centeno o eventualmente sobre todo con la participación que puede haber de roya amarilla en el centeno. Hoy estamos viendo casi todo Pucsinia secalis que es una enfermedad propia del centeno pero el centeno tiene riesgos fuertes de tener roya amarilla y eso podría adelantar los focos en lo que hace el cultivo de trigo. En esas condiciones lo que hay que hacer es tratar los centenos para evitar que sean una fuente de inoculo para los trigos posteriores. Te diría que la principal cosa que veo positiva es que acá se han mantenido con balances fosforados muy cercanos al equilibrio. Esta zona viendo que todos los suelos francos requieren estar muy cerca de las necesidades porque la demanda de fósforo se hace muy fuerte, mucho más que en los suelos más texturales. Acá es donde las respuestas son más significativas y los productores han reaccionado muy bien. Cuando miramos los datos de la regional, la regional mantiene niveles de fósforo interesantes a pesar de que cuando uno deja de usarlo, las caídas en este barrio son las más importantes. Entonces estoy muy conforme con esa toma de decisiones. Quizás el momento adecúe para decir que hace dos meses y medio que no llueve, lo cual no es ninguna novedad porque todos lo viven en su barrio. En la mayoría hay situaciones de napa que ya se fueron abajo de los dos metros y otras donde la napa todavía está muy arriba. Hay que evaluar muy bien nuevamente el potencial productivo para ver cómo vamos a manejar la cantidad de nitrógeno. La mayoría de la gente ya hizo su primera aplicación de nitrógeno y desde esa época prácticamente no llovió. Hay que pensar en la segunda aplicación ahora, a ver cuánto vamos a hacer en función del potencial que estamos esperando, la cantidad de agua que hay en profundidad y reaccionar rápidamente cuando tengamos una eventualidad de tener alguna posibilidad de algún chaparrón importante de 20-30 milímetros para que acompañe el crecimiento. Insisto con esta idea porque es muy probable que si no tenemos la suficiente cantidad de nitrógeno una vez que los cultivos por temperatura empiecen a crecer, vamos a tener una situación de ataque de enfermedades fúngicas, sobre todo de mancha amarilla. La roya se controla bastante fácil, pero la mancha amarilla tiene un control bastante errático y bastante difícil y si arrancamos con baja nutrición y con mancha amarilla el escenario no es para nada positivo. Mirá, dos cosas al respecto. Primero, en las zonas donde el invierno no llueve es conveniente aportar una cantidad importante a la sierra, el 70% de lo que voy a hacer es aportarlo temprano para asegurarme que esté disponible cuando el cultivo lo necesite. No por la necesidad del momento, sino simplemente porque hay tanto tiempo en lo cual puede no llover que es mejor asegurarse, invocar algunos de esos eventos de lluvia para que se incorpore. Y la segunda cosa es tratar de trabajar con el 70% de lo que pienso que voy a necesitar temprano y el otro 30% dejarlo para decidir en función de las condiciones del año, que pueden ser precio, que pueden ser gobierno, que pueden ser condiciones de agua en el perfil para tomar esa decisión de lo que llamamos la sintonía fina. Y ahí podemos ayudarnos de franjas de suficiencia para ir chequeando a cada momento para ver si en ese momento hace falta levantar la puesta. Pero tratar de no hacer toda la puesta de entrada porque si el año sigue seco, 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 probablemente hayamos aportado una cantidad demasiado elevada. Te voy a redondear la idea en cuanto a enfermedades. En lo que hace Arroya, lo más importante es estar enterado no de lo que me pasa a mí porque si me enteré de lo que me pasa a mí, ya llegué tarde. Tengo que estar enterado de lo que le pasa a mis vecinos. O sea, sobre todo en roya lineal saber qué materiales están afectando y cuán cerca está atacando la epifitia para poder llegar lo antes posible con el primer foco de roya lineal ya estar cubriendo mis cultivos. De esa manera tengo un resultado muy interesante. En lo que hace Arrecóndita es más o menos parecida con pequeños daños que ya tenga del orden de 5% de incidencia. O sea, estamos hablando prácticamente de una hoja en cinco que ya tenga presencia de enfermedad, ya tengo que estar tomando decisiones en el cultivo de trigo. En el caso de manchas, hoy en día estamos corriendo los umbrales un poquito más adelante. Antes eran alrededor del 20%, hoy del 20% de incidencia. Hoy estamos adelantándonos porque la mancha, estamos con muchos problemas para tratarla. Gran parte de los fungicidas que usamos funcionan mal o funcionan poco. Ya la mancha se ha vuelto resistente a esos productos. Hoy estoy recomendando para situaciones donde tengamos una presión de manchas importante, digamos, de entrar con una triple mezcla de Singenta, Miravis triple mezcla temprano. Si no aparece todavía, iremos con un producto inicialmente que puede ser un Krypton, que puede ser un mismo difenoconazole. Podemos entrar con otros productos temprano y dejar esta triple mezcla para más tarde. Pero en presencia de mancha estamos proponiendo básicamente la triple mezcla que es la que mejor ha mostrado resultados. Insisto con la idea, si la situación viene complicada porque estamos teniendo un año frío como el que estamos teniendo, una condición donde empieza a haber una falta de agua importante y por ende el cultivo no aprovecha el nitrógeno, por ende va a ser más susceptible a las manchas, hay que estar muy atento con este aspecto. Mirá, la mala noticia es que siempre tenemos cosas nuevas para comentar. El raygras resistente es un problema importantísimo y la gran variabilidad de raygras con respecto a los comportamientos hay que mirarlo campo por campo. La experiencia nuestra del Sur, donde venimos con mucha problemática de raygras, es que hay materiales que los estamos controlando muy bien con Hussar, con yodo sulfurón, y hay otros donde el Hussar ya no hace efecto. Y hay otros donde anda bien el axial y no anda bien el Hussar. O sea, normalmente hacemos una aplicación temprana de Celec, pero en algunos barrios, por ejemplo Dorrego, ya el Celec ha dejado de funcionar también. O sea, hay que estar muy atento y conocer muy bien mirra y grasa en qué estado está y resistencia que es. Y la otra cosa que está creciendo, bueno, la avena es de múltiple conocimiento de cómo se maneja, o sea, con dosis de axial, con dosis de Hussar o con dosis incluso de Merit, tenemos buenos controles, pero la novedad es que las crucíferas en todo el Sur ya tienen una fuertísima resistencia al glifosato y aparece ahora una resistencia terrible a 2,4-D en todas sus formas, que nos obliga a hacer mezclas de 2,4-D con otros productos más quemantes, como el Carfentrazone, eventualmente como el HIT, o mezclas de fluoroclodidrona, digamos que nos permite con bromoxinil, que nos permiten controlar esta maleza. Pero bueno, hay que estar atento porque la crucífera está subiendo ya de Bolívar hacia el norte y empieza a aparecer en la región. Bueno, hoy terminé la reunión acá tratando de concitar a todos, veo al sector agropecuario muy preocupado por las novedades que todos conocemos y yo lo que quiero transmitirles, ya como viejo en esta tarea, es que no se olviden de su gente, o sea, no transmitan mala onda, piensen seriamente en que este negocio va a seguir existiendo y va a seguir siendo un negocio interesante y que todo el dolor que podemos tener de que las cosas no salgan como queremos no tiene que ser transmitido hacia nadie. Tenemos que trabajar en la unidad, en trabajar juntos y en hacer las cosas bien como bien sabemos. Pero cuidar mucho a nuestra familia, cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestra gente, que es el valor más grande que tenemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!